No va haciendo que parezca armado. Y continuamos con que parezca armado. Y como para seguir un poquito con lo que estamos charlando, con todo esto de estas conexiones con el más allá, también abrimos nuestras redes sociales para que los oyentes se puedan contactar con nosotros y mandarnos audios o también comentar en nuestras redes sociales sobre alguna experiencia paranormal que hayan tenido. Pero antes que todo, quiero saber, Castro, si vos en algún momento podés contar algo que hayas vivido respecto a... Sí, me pasó en un programa de radio que estábamos haciendo en Escobar, Buenos Aires, en donde se hizo una entrevista a la sobrina de Gustavo Cerati y en un momento, terminando esa nota, bueno, fuiste vos parte, estábamos en el mismo estudio, terminando la nota, la puerta se cerró. Automáticamente, lo llamativo de que era una puerta que... Se abrió. Sí, se abrió, se cerró, no me acuerdo bien. Sí, que esa puerta dividía lo que era el estudio de la sala de espera, para nuevos invitados y demás, y lo loco es que no hay viento en el lugar. No hay ventanas, nada, nada. No hay ventanas, nada, es todo cerrado, y la puerta que sí daba al patio estaba totalmente cerrada. Y eso me generó una inquietud, porque justo cerrando, y justo metidos muy como energéticamente en lo que estaba contando Wada, Wada Cerati, nada, pasó eso y quedamos como medio, qué raro, qué loco. Ay, lo contás y me da piel de gallina. Pero sensación más que nada de tranquilidad, no de miedo. Sí, porque hay gente que genera mucha luz, y generó mucha luz en su vida también, y yo creo que Cerati fue eso, es eso, y esa sensación la dejó. Porque a mí me pasó que cuando sucedió eso, obviamente, nos quedamos todos como muy paralizados, y nos generó una sensación en el cuerpo, porque no es algo normal, me dio mucha paz, como que sentí eso. Sí, tampoco, a ver, decir que fue así, o pasó eso, o que, no sé, yo, la verdad que, como te digo, me cuesta creer un montón de cosas, puede ser, yo lo tomo como una casualidad, sí, como algo extraño, y me cuesta. Vos lo tomaste como algo totalmente, como una señal, digamos. Totalmente, pasó, o sea, lo pasó, lo viví, lo vi. Sí, no sé, como que no, no hay mucha explicación en ese sentido que darlo. Aparte, sentí como esa energía, la sentí, sentí que había esa energía. Bueno, abrimos las redes sociales para también escuchar a los oyentes, ¿no? Para que puedan contarnos un poco de sus vivencias, y hacer de esto, porque no un bloque paranormal, o un programa casi paranormal, que parezca armado paranormal. Hola, comandante, soy la Tana. Quiero aportar mi historia a la columna, porque me parece reinteresante, porque acá, donde yo vivo, que es una casa muy, muy antigua, donde antes vivían unos japoneses, es un dato bastante importante, porque nosotros lo hemos apodado el Japo. Dicen que no hay que ponerle nombres, pero bueno, acá hacemos todo lo contrario. Y bueno, me ha pasado de... Yo lo veo como si fuera una... Sí, se nota que es un señor, pero no lo veo bien los rasgos, lo veo más como si fuera algo oscuro. Por ejemplo, la anécdota más random que tengo con ese señor, es que una vez me levanté al baño y estaba ahí en el baño, él también, no sé, si estaba haciendo, si después de la muerte hay que ir al baño, no sé. Pero bueno, eso es como lo más loco que me ha pasado. No soy la única que lo ve, yo, por ejemplo, le doy clases a niños, y a veces me ha topado de que algún nene me dice che, me parecía haber visto a alguien, me parecía haber visto a un señor, ah, pensé que estaba tu novio, y le digo, no, 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 estamos nosotros nomás. Y como que queda como re... Como que por ahí le digo, no, capaz que fue el reflejo de la ventana, como que trata de pilotear, porque capaz que no está bueno que los chicos se enteren de eso. Así que bueno, esta es mi historia. Bueno, bueno. Realmente, a mí me sorprende todo lo que contó, porque es medio película de terror. Ya cuando hay niños en el medio, más terror, ¿no? Niños, niños que también dicen haber visto ese fantasma. Yo le voy a decir fantasma, no soy muy técnico con esto. Pero me llama la atención la naturalidad, con lo que manifiesta con respecto a lo sucedido, ¿no? Claro, conviven con él directamente. Por eso es natural. Nosotros que quizás no convivimos, lo vemos como algo terrorífico. Pero ella lo ve como tranqui, como ahí el japo, no sé, se sentó por más con ella, no sé, un poco más. ¿Escuchamos otro audio? Dale. Mi nombre es Ramón, siempre los escucho, muy bueno el programa. Nada, viendo lo que están comentando, quería dar mi testimonio de algo que me pasó una vez hace muchos años. La verdad es que hace tiempo no lo cuento, así que vamos a ver cómo sale y si me acuerdo todo con lujo y detalle. Calculo que sí, porque cada vez que lo cuento pareciera que fue ayer, así que vamos a ver. No, esto fue en el 2010, más o menos. Yo trabajaba en Benavides y nada, siempre me quedaba hace horas extras, hasta las 2 de la tarde, hasta las 2 de la mañana. Y viniendo desde allá, yo soy de Virreyes, bajo en 202, porque por suerte y gracia a Dios venía con un compañero. Si no, no sé qué habría pasado, qué habría hecho del cagazo que me pegué con Francisco, un compañero, que vivía acá del otro lado de mi casa. Así que pasaba por ahí, lo dejaba y después siempre me venía para mi casa. Ah, y ese día, siendo 2 y media de la mañana, bajo en 202 y acceso, que está el Carrefour, bueno, y encaro para el lado de lo que es la aviación, digamos. Veníamos en camioneta y todo muy oscuro era. En ese tiempo no estaba a los 202 nueva como está ahora y tampoco había mucha iluminación. Así que llegando casi a la aviación, tengo que doblar a la izquierda. Luego hay un country que creo que se llama Las Tres Orquetas o algo así, ahora no recuerdo cómo se llama ese country. Bueno, antes de llegar a ese country siempre hay que doblar a la izquierda para dejarlo a mi compañero. Y él fue el primero el que empezó a ver en la ruta algo de blanco. Me decía, pará, pará, andá despacio que hay algo en la ruta, algo de blanco. Yo la verdad que lo primero no lo veía. Después cuando me fui acercando sí la empecé a ver y era una mujer de blanco, vestido blanco, como de vestido de casamiento y una túnica en la cabeza, digamos, caminando al sentido que íbamos nosotros. Cada vez la empezamos a tener más cerca y nada, tuve que frenar un poco, detener un poco la velocidad porque del cagazo y encima al ir por el medio de la calle cada vez la tenía más cerca, tenía miedo de, digamos, de chocarla. No, ahora como que lo cuento y me vuelve a agarrar un poco de piel de gallina, lo que se llama. Nada, cuando nos empezamos a acercar y ya teniendo que doblar a la izquierda la teníamos, no sé, a cuatro o cinco metros, se veía bien clarito y ahí nos dimos cuenta que no estaba caminando, que como se deslizaba sobre el asfalto, digamos. Como, digamos, no apoyando en el asfalto, digamos. Cuando estoy por doblar a la izquierda, esto es lo que tengo grabado en la memoria y no me olvido más, se da vuelta y nos mira. Nos mira y no, el cagazo que nos pegamos fue tremendo. Bien pálida, nada, doblamos y no podíamos hablar ninguno de los dos del cagazo que teníamos. fue algo terrible lo que vivimos. Nada, siempre digo que por suerte estábamos los dos, si no, también iba, cuando uno lo cuenta no iba a quedar creíble o iba a decir, no, uno está chamullando o también uno se puede llegar a decir, no, era mi imaginación al estar tanto tiempo digamos laburando después que la mente inventó todo eso, pero no, fue algo terrible en lo cual llegué, lo dejo a él como pude del cagazo cruzo el barrio para venir a mi casa y tenía que guardar la camioneta adentro, levantar una persiana, lo cual no pude hacer nada de eso, la dejé afuera y entré rápido y no, esto fue lo que es la primera parte porque después esto, este comentario obvio que después se lo empieza a contar a toda mi familia, a las familiares de mi señora y lo más loco de esto es que a través de un concuñado que tengo él lo cuenta en el laburo donde nos había pasado y todo eso, pasa el tiempo y a lo cuatro o seis meses era el cumpleaños de mi de mi sobrino bueno, estábamos ahí en el patio festejando y se me acerca un muchacho y ahí me dice che, ¿me podés volver a contar la historia de esta que me contó una vez Claudio? y bueno, le vuelvo a comentar todo como había sido y bueno, lo loco que me dice no, quedate tranquilo, no te iba a pasar nada porque ahí estuvo un accidente mi hermana seguramente era ella nada, fue algo re loco que no sabía, me quedé sin palabra no sabía qué decirle así que nada, la verdad que vi que estaban hablando de este tema y quería darme lo que me había pasado a mí así que nada chicos le mando un abrazo y sigan así saludos amigos con ustedes la magia de la radio la magia de quedarse escuchando una historia y sepan que desde nuestro lugar también estuvimos en cada detalle poniendo nuestra oreja ahí no, no la piel se nos erizó y nos miramos con Nancy y no sabíamos hacia dónde iba la historia y qué iba a volver a pasar o hacia dónde iba realmente me estoy un poco parece guionado encima terrible terrible sobre todas las cosas cuando cuenta de lo que vio y en un momento Ramón dice menos mal que éramos dos en primer lugar aclara porque pudo haber pasado un accidente ves algo así y es como que es complicado reaccionar y después también tener a una persona de testigo en donde los dos vieron lo mismo y concretando la historia con un tercero en un cumpleaños que se le acerca y le dice quédate tranquilo que esa mujer podría haber sido mi hermana dice que sufrió un accidente en ese mismo lugar así que bueno esto surgió en zona norte de Buenos Aires por ahí si alguno vive por ahí cerca o pasó por Panamericana 202 más o menos se habrá guiado pero es zona norte de Buenos Aires realmente anonado no sé qué decir si yo me quedé la verdad que no me esperaba al final es más en un momento pensé que bueno como que quedaba ahí la historia y cuando dice bueno esto es lo más loco y seguido contando es como que ahí no sé me dio mucha piel de gallina yo quería antes de bueno de continuar contar lo mío pequeño cortito que tengo dos experiencias una todo acá donde yo vivo que es en la esquina de mi casa y me lo contó mi mejor amiga en donde dice que el papá había doblado la esquina así como contaba el oyente y de la nada se le aparece una persona donde él la choca o sea la choca y él ve como la choca frena el auto y cuando baja del auto no había nadie y nunca pudo explicarlo o sea quién chocó o quién era esa persona que estaba ahí y dice que lo vio patente o sea estaba ahí y bueno y bueno y ante eso después también me pasó que justo mirá le hubiese dicho a mi madre que manda un audio ella tiene un taller en donde ella hace todo lo que es costuras y diseños y demás y una vez me dice yo estaba con ella yo en ese momento vivía en las casas de mis papás y me dice mirá ahí pasó un nene y yo estaba a unos metros estaba ahí nomás de dónde mami no pasó ningún nene y cuando salimos no había nadie 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 y ella estaba pero muy segura porque encima sus máquinas dan la ventana en el taller que había pasado por el parque un nene corriendo y nunca hubo nada aparte yo salí al minuto al segundo que ella me había dicho porque no hay niños en mi casa entonces no podía haber nadie más que perros el tema es después ponerse a buscar me quedé escuchándote a vos como si fuese un audio de un oyente por eso no quería interrumpir que cosa el tema de historias paranormales como te atrapa y no te deja directamente opinar te estaba escuchando muy atento después ponerse a googlear y si esa historia tiene que ver con algo que pasó en el lugar es como que te cierra toda la historia me parece que a veces no hace falta googlear antes de ir al médico que te dice no googlees bueno con cosas paranormales me parece que buscar no hace muy bien o si no se si queres saberlo cuando se habla del tema lo cuento muy así muy por arriba por eso digo rápido porque la verdad que no me gusta mucho acordarme porque me genera miedo es como que uno tiene que seguir yendo estás ahí entonces es como que me da muchísimo miedo intentando no acordarme entonces lo cuento así como muy rápido cuando la situación da para contarlo pero no es algo que me guste contarlo en sí no es como agradable no 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 es agradable pero es anecdótico termina siendo anecdótico y al mismo tiempo no hay mucha explicación y como nos quedamos un poco manija con lo paranormal desde que parezca armado nos fuimos a buscar cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando y hay un evento muy muy particular que se llama buenos aires paranormal que cumple 10 años y por eso mismo hablamos con walter el organizador de este evento en donde también está leonardo el medium con el que hablamos en los bloques anteriores así que todo tiene que ver con todo y por eso también nos contactamos con walter organizador de buenos aires paranormal que le preguntamos inicialmente de qué trata el evento ¿no? buenos aires paranormal es un evento dedicado a los eventos paranormales obviamente fantasmas ovnis duendes tarot todo aquello que no se puede explicar siempre aclaramos no es un evento de terror es un evento de sucesos paranormales y siempre nos importa de que haya especialistas de primer nivel explicando las diferentes variantes de los diferentes sucesos paranormales tenemos una parte más seria como decimos nosotros que son las charlas de especialistas y bueno con el tiempo y a pedido del público fuimos haciendo también una parte un poco más de show la cual tenemos nuestro teatro interactivo de terror donde la gente bueno va a asustarse y a gritar un poco con todo lo que preparamos lo que no significa de que bueno los lugares que solemos utilizar tienen una carga particular como por ejemplo el museo de santa felicitas el cual será la locación de nuestro próximo evento estamos escuchando a walter organizador de buenos aires paranormal le preguntamos también por qué cree que la gente es digamos partícipe o sea le interesa lo paranormal y si es curiosidad o morbo el hecho de que la gente vaya a visitar este tipo de eventos en el público es bastante variado si se interesa por curiosidad o morbo hay de todo un poco tenés obviamente los curiosos tenés un poco los morbosos quizás sean los que más decepcionados se encuentren porque como te digo no es un evento de terror hay eventos de terror donde no sé tienen gente que se le saca los brazos y le sale la sangre bueno nosotros no vamos por ese lado no nos interesa lo nuestro por ejemplo la parte más de show que es el teatro interactivo de terror es un terror psicológico es un terror pensado es un lugar donde vos te asustás justamente porque no sabés con lo que te vas a encontrar pero no porque estén descuartizando a una persona muy interesante lo que nos dice Walter yo me pregunto estamos en el evento si quería preguntar esto en la mesa el tema morbo a vos te gustó Nancy el tema ese de buscar lo como se dice espeluznante tipo gore creo que el juego del miedo es más gore que terror o más gore que miedo justamente te gusta ese tipo de películas me gusta solamente el juego del miedo solamente el juego del miedo pero porque le agarró un cariño mucho a la historia y me gustan mucho los policiales y cuando hay una historia de atrás como interesante es la única te juro después todo lo demás la mayoría no suelo ver en su momento cuando era más adolescente capaz que uno tira a ver un poco más hacerse el valiente ¿no? sí sí pero nunca fui de así de gustarme tanto yo una vez me hice el valiente fuimos con unos amigos al cine pero no me da miedo me da asco una que se llama Sinister si la pueden ver bueno véanla ¿pero eso es de gore también o no es de terror? me pedí un cagazo bárbaro no sé de qué era no, no tenés que ver era la época de la valentía vamos todos al cine a ver una de terror después volvimos en el colectivo estaba la luz cortada primero nos traumó la película en el cine después volver nunca más creo que fue la última película de terror que vi de ahí no veo ni gore ni terror ni nada básicamente ni oscuridad tengo que dormir con la luz prendida ¿viste? como que uno cambia mucho mirá a mí pasó de ver películas de terror de dejar de ver completamente porque no sé creo que había visto siempre cuento lo mismo pero la película de terror esta que se mueven los bebés ¿cómo se llama? actividad paranormal no sé me agarró tanto miedo no sé por qué la película que se mueven los bebés una persona te pregunta de qué se trata actividad para normal decir que es una película en donde se mueven los bebés soy malísima perdón soy malísima no pasa otra cosa en la película no me acuerdo sí yo me acuerdo que se movía la cuna y los bebés se movían solos los bebés ¿cuántos bebés había en la película Nancy? había uno solo y roguemos que cuando veamos la película el bebé se mueva finalmente porque si ni siquiera se mueve el bebé ya es una mala venta la película es poleaba mal tampoco creo que sea tan importante la parte que el bebé se mueva es que lo que vas me acuerdo es ver la que se mueve el bebé soy malísima ¿con eso te asustaste? me dio mucho miedo y de ahí en más dije no quiero saber más nada inclusive una de mis películas preferidas que leí en libros es la de Exorcista ahora no la puedo volver a ver vomita verde la señorita claro y ahora de grande me cae mal el azar de grande ya esté con menos miedo es rarísimo las etapas que uno pasa en su vida respecto a lo que es películas siguiendo con la entrevista de Walter le preguntamos a él si vivió algo paranormal alguna vez hablarte de alguna experiencia paranormal es para hacerte un libro básicamente quien te habla viví pocas pero importantes pero bueno tenemos gente dentro del del staff y amigos que por ejemplo de investigaciones paranormales que bueno han tenido muchísimos sucesos de ese tipo algunos más leves otros muchísimos más graves y fuertes así que bueno hay mucho conocimiento de este lado de lo que pasa con sobre todo con los fantasmas o demonios y por eso sabemos que no hay que tomar este tipo de cosas a la ligera hasta acá la entrevista a Walter organizador organizador de Buenos Aires Paranormal bueno compartir un poco lo que dice hay mucha gente que son medium o dedicado a este tipo de cuestiones que no son muy reales digamos fuentes confiables nosotros vamos siempre a fuentes confiables para poder hablar sobre diferentes cosas este evento se realiza el sábado 17 de agosto si pueden buscar en instagram Buenos Aires Paranormal todo junto Buenos Aires Paranormal y pueden comprar las entradas en Passline.com así que en Passline.com pueden comprar para vivir esta experiencia sábado 17 de agosto Buenos Aires Paranormal y ya que estamos con recomendaciones Castro nuestro amigo Nico Sánchez nos recomendó unas películas como para que podamos ver en estos días de frío ya que se vienen días bastante complicados como para salir a pasear puedes ver algunas películas o ir al cine también ¿no? ¿por qué no? Bueno chicos y como no podía ser de otra manera y yo que soy también fanático de las películas les quería recomendar algunas películas que hablan sobre este tipo de temática algunas son más ficción que otras obviamente algunas hasta son casos reales para decir una manera así que bueno para tirar algunas las básicas la ouija película que se estrenó una versión en el 2003 otra versión en el 2014 tuvo otra en el 2016 que se pueden ver en Netflix estas son obviamente de este juego de este famoso juego entre comillas porque no tiene nada de juego pero si le gusta lo que es el terror la ficción ese lado para entrar un poquito para hacer una intro está buenísimo después ya vamos a otra película que es un poco más heavy porque está basado en hechos reales que es La posesión de Verónica es una película que se estrenó en el 2017 la pueden ver también por Netflix y habla de una chica que trató de hacer un juego en el colegio no salió lo mejor la verdad que tuvo que vivir un infierno esta chica y es uno de los primeros casos que se registró en España de eventos sobrenaturales es lo único que voy a decir muy interesante esta película como dije basada en hechos reales así que obviamente siempre hay un poco de ficción en las películas pero una una historia muy interesante que los va a llamar la atención después tenemos ya algunas películas como La Medium que se estrenó en el 2021 tuvo mucho mucha propaganda digamos porque en realidad no es una película hollywoodense como tal sino que es tailandesa pero está muy buena la película la verdad está muy bien hecha muy bien filmada muy bien contada así que se las recomiendo como les dije está en Amazon Prime así que no se lo pierdan y después por último esta película que se estrenó en el 2022 que es Háblame capaz que la conocen más por el nombre en inglés que es Talk To Me que también quieren hacer contacto con otra persona esta esta chica empieza a vivir eventos paranormales sobrenaturales con amigos incluidos tienen una muy mala experiencia y a medida que va pasando la película se pone cada vez más y más intensa así que bueno estas son mis recomendaciones si les gustan espero que les gusten y bueno les mando de nuevo un saludo muy grande a los dos Pablo Nancy espero que estén muy bien tremendo tremendo las recomendaciones tremendas mejor dicho vamos a hablar bien loco las recomendaciones de Nico Sánchez para empezar a ver alguna que otra película para invitar a amigos y ver algo y pegarse un culepe entre todos me parece que lo mejor es abrazar abrazar el culepe entre todos a esa amiga a esas amigues que querés ahí por ahí darle un poco de amor y no te animás también me parece una pésima idea Nancy vos es que no y no sé yo soy muy cagón yo llego a invitar o en algún momento en época de soltería invitar a una muchacha a ver una película de terror yo te juro que la voy a pasar mal creo que va a descubrir la parte más cagona bueno pero es lo mejor porque ya te conoce al 100% lo que realmente preferiría ver una de Gene Carr y otra cosa bueno y para cerrar este bloque vamos a recomendar el Instagram de Nico que es Cabeza Freaky Ok en su Instagram así que lo pueden seguir como para ver algunas cositas o datas que va tirando que parezca armado es auspiciado por Quiero Emprender si buscas tener tu logotipo página web tienda online potenciar tus redes sociales y más no hay dudas buscanos en Facebook e Instagram como somos quiero emprender las puertas de mi co